¡Amenaza detectada! ¡Un tirador! ¡Cambio de ajuste! ¡Venga, bro! ¡Al suelo! ¡Oh! ¡Ya ves que ha salido! ¡A ver que ha salido! ¡La ha lio! ¡Anda, porno! ¡Que bueno! ¡Que salido! ¡Que! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Seguro que es mentira! ¡Reboto contra el pillito! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien o no? ¡Bien! 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 No sé, porque yo me he estado tirando el agua todavía, ¿sabes? Ahí va. ¡Vamos! Ahí va, se nos ha ido, se ha quedado desconectado. ¿Y quién se ha caído? Pues... ¿Qué coño? ¿Qué coño? F***ing boltero. El rebote, boltero. Estaba mirando que el Jhin se había caído y dándole al SELE, ¿sabes? De repente doy a uno. No sé, he ido así, igual que yo llevo el tío. Te lo juro, que el tío para arriba le está dando al SELE mientras, diciendo, se nos ha caído. Es claro que tú tienes algo, ¿eh? Algo raro tienes que tener por ahí. Atención, troncas a todo enemigo en camino. ¿Van por mí, no? ¡Oh, mía! ¡Mía, mía! Nos lleva la vida, además. ¡A ver! ¡A ver! ¿Eh? ¡Mira! ¡Oh! ¡No lo he visto, tío! ¿Cómo ha sido? ¡Para por el medio delante! ¡Entre los árboles! ¡Entre los árboles! ¿Hemos hecho eso? ¡Ya, se juguea siempre, tío! ¡Ese es chito raro! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!